Reformas estructurales, la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma escenaria, la reforma energética, la reforma nacional social, no son otra cosa más que reformas patronales, reformas impulsadas por la gente del poder y el dinero, 30 familias que controlan el dinero en nuestro país y parte de ella, 100 familias que controlan el poder y el dinero en el mundo. Por eso es importante que tengamos información de lo que sucede. Ustedes lo han visto en las noticias, no sale aquí lo de México, pero a veces viene información de otros países. España se encuentra en una situación crítica de desempleo, más de 6 millones de desempleados en España. La gente se ha estado suicidando porque no tienen empleo, los bancos empiezan a quitarle sus casas y la gente es desesperada por perderla y por no tener dinero para poder conservarla o recuperarla, se está suicidando en España. Y se hacen las grandes movilizaciones. Nuestro pueblo aquí en México, en la semana pasada, el valiente pueblo de Guerrero nos dio un ejemplo de lo que debe ser la lucha popular. Las que dan policía comunitaria se unen con el magisterio, con las normalistas, con las colectivas y las organizaciones sociales del pueblo de Guerrero para formar una gran organización de unidad que es el movimiento popular guerrerense y nos demuestran que no necesitamos armas, que no necesitamos derramar sangre para poder trabajar en este cambio. Más de 300 mil compañeros hermanos del pueblo de Guerrero marcharon para hacer valer sus derechos. Un punto central de la reforma educativa es la lucha por que la educación sea laica, por que sea gratuita, por que haya libre acceso a todos a la educación. Nos han vendido la idea de que a los maestros solamente les interesa su situación económica, mantener los privilegios, hacer paros, hacer huelgas y no trabajar. Eso es lo que dice el gobierno. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Por qué se manifiesta principalmente el magisterio de Guerrero en Oaxaca, en Chiapas? Pues porque son los estados más pobres, porque no tienen nada que perder y sí tienen mucho que ganar en la unidad y la organización. Lógicamente los compañeros también están defendiendo su planta laboral, su base laboral. ¿Por qué? Porque esa reforma educativa que nos quieren vender, que nos dicen que los profesores no quieren ser evaluados es una mentira. Ellos dicen sí a la evaluación, pero no a la evaluación en esos términos, como lo dicta el gobierno, que solamente es un reacomodo de las fuerzas del poder, que es un reacomodo del sindicalismo Charril, que manejaba el nuestro Gordillo y ahora maneja su segundo como presidente y secretario general del sindicato de los trabajadores de educación. La disidencia, el magisterio, la CENTE, la CGPE, el Guerrero, se han unido para defender la educación. En ese sentido también nos han engañado, nos dicen que los profesores ganan muchísimo dinero, que los profesores viven con privilegios también, y eso es mentira. Ustedes no lo saben, pero el 50% de los profesores del país no cuenta con una plaza de base, son contratados por mes, por dos meses, por tres meses. Unos derechos, entonces, no generan prestaciones, no generan actividad, no tienen una estabilidad laboral para este trabajo que es tan importante como crear el futuro de nuestro país. Otra cosa que nos han querido vender es que ellos están en contra de la educación que no les interesa, y por eso están en contra de la evaluación. La realidad es que ellos dicen sí, vamos a la evaluación, pero vamos a la evaluación de acuerdo a nuestra zona laboral, de acuerdo a las regiones donde trabajamos todos los profesores. Y una educación, no solamente como ellos pretenden, lo único que se intenta es correr a los maestros críticos, correr a la disidencia del magisterio, y llegarse solamente a aquellos que son comprados, que son clientes del priismo que ahora regresa. Es mentira que no tengan interés en la educación, dado que los profesores han presentado programas alternativos de educación que jamás han sido escuchados por el gobierno. ¿Y por qué no han sido escuchados? Porque esta educación que plantean los compañeros del magisterio, en tres programas alternativos, que es uno, educación y cultura popular, el otro es el proyecto de educación antiviralista, y el otro proyecto de educación popular. Son proyectos que han elaborado los profesores del magisterio, de acuerdo a las necesidades de nuestra formación, de acuerdo a las necesidades de la gente que vive en el interior de la República, principalmente en la sierra, en la selva, en los lugares donde no hay acceso. La iniciativa privada se prepara, entiendo, sin garras, porque también ese es uno de los avances que quiere lograr, seguir avanzando en la privatización de la educación. Lo hemos visto, hemos visto las marchas, la lucha de la UACM, la lucha de la UAM, la lucha de los empresarios de la Autónoma de México, para poder recuperar, para poder lograr que esta educación siga siendo abierta, siga siendo garantista y siga siendo popular. Hemos acompañado las luchas de nuestros compañeros, el día de antier hubo una movilización importante de los compañeros de la UAM, en la cual los medios criminalizan la protesta también de los estudiantes. Ellos están luchando, porque en el último momento estudiantil, fue creado el Tribunal Universitario, que no ha sido otra cosa más que para correr a la gente, a los estudiantes críticos, a los estudiantes activistas sociales, que han hecho un trabajo por vincularse a la defensa de la educación, a la defensa de la defensa del pueblo. No solamente son los cinco compañeros que fueron la edad de la UACM, son 300 estudiantes que han sido estudiados de las aulas universitarias por este Tribunal Universitario. Por eso es importante, compañeros, que tengan esta información. Tienen la reforma energética en la cual pretenden eminaginar por completo, privatizar, tomen, controles mexicanos, que es un recurso de la patria. Ahora pretenden entregárselo a los españoles. TMS es uno de los principales aportadores al fisco de nuestro país. La mayoría de los impuestos que se recaudan es a través de cargos excesivos que le hacen a Pemes. Y eso, sumado a los robos que hacen los líderes charos, tenemos a Romero del Cham, despico de rato en dinero, comprando autos carísimos para sus hijos, su hija viajando en las mejores aviones, en las mejores líneas. ¿Qué líneas en aviones privados? Eso es lo que hacen con nuestro dinero. Pero siguen enajenando nuestros bienes para poder empobrecer cada vez más al pueblo y dándole dinero a los transnacionales. Hay en este asunto una información muy importante que tal vez no todos conozcan. Hay una isla en el Golfo de México, la cual fue desaparecida del gobierno de Sevilla. Esta isla extendía nuestro territorio 200 millas hacia fuera adentro. Y fue desaparecida por el gobierno de Sevilla. Y la Cámara de Diputados, Cámara de Sanadores de ese tiempo. ¿Por qué le ha desaparecido? Bueno, pues porque hay estudios que alrededor de esa isla hay grandes yacimientos de petróleo. Y estos yacimientos de petróleo desaparecen en esta isla para modificar los límites territoriales y para que Estados Unidos pueda tener la oportunidad de explotar esos mantos petrolicos. Oye, ya lo hacen. Hacen una operación con potes. Ponen plataformas en el Golfo de México y la plataforma está en aguas territoriales que pueden trabajar Estados Unidos. Sin embargo, los cupones bajan y son desviados y el petróleo es extraído del territorio nacional. Y eso no lo sabemos nosotros. Cuando privatizan el petróleo todos esos impuestos que eran cargados a petróleos mexicanos, ¿quién lo van a pagar? Las empresas transnacionales no pagan impuestos. Hay muchas empresas que son beneficiadas con beneficios escales. Y luego van a acabar. Entonces, viene la reforma hacendaria. En la que van a agravar alimentos, van a agravar medicinas, van a aumentar el equilibrio. Y con eso va a seguir estableciéndose el pueblo. La reforma, la reforma laboral, ahora nos quita la posibilidad de tener una estabilidad laboral. Habla con la contratación por horas, la contratación a prueba de un mes, dos meses, tres meses. Los despidos ahora ya no van a ser injustificados. El patrón te puede despedir en el momento que ya no te necesite. Y ni siquiera va a ser necesario que te presentes a trabajar. Que te lleven a la oficina y que te dieron que está despedido. Porque ahora, con una simple llamada telefónica, con un simple correo, se pueden informar que ya está despedido. Por eso es importante que todo el médico tenga esta información. Y cada vez está avanzando la pobreza. Hemos visto a los que viajamos en el metro antes de que paraba Peña Líder. Había los vagoneros, la gente que venía discos, que venía paletas, que venía cualquier cosa en el metro. Antes era uno solo por cada vagón. Los vagoneros así empezaron. Ahora, los que viajamos en el metro, vemos que en cada vagón se sugen cuatro o cinco o seis metedores vagoneros. ¿Por qué? Porque ya no hay empleo. Porque dicen que hay empleo, pero no hay empleo con el que voy a mantener a mi familia. Ahorita ellos prefieren esa opción porque ganan más de eso que teniendo un empleo de plata en cualquier empresa. Sin embargo, esto va a seguir avanzando. ¿Cuánta gente más va a poder tener capacidad del metro para estar viviendo? Se van a estar peleando al rato con los lugares para poder vender en las plazas públicas, para poder vender en los camiones, para poder vender en los agones del metro. Es importante que tengamos esta información. Sabemos que nos ganamos gasolinazos y nos dejamos pasar mes con mes los gasolinazos. Y ahora estamos viendo los resultados. Seguimos encareciéndosela. La ramasta básica va a llegar el momento en que no vamos a tener que llevar a la vuelta para alimentar a nuestras familias. ¿Pero cuando me hablan? Por eso la sociedad estamos trabajando por probar, para dar esta información a la gente, a la gente que es enajenada por la televisión, por la televisión, por la televisión, por la televisión, por la televisión de Azteca. Porque siguen pensando que el metro debe seguir engañada para poderlo manipular. Por eso es importante que salgamos a las calles. Por eso es importante que la sociedad chiquita encuentre aquí, en estas calles, se formando. No se trata ya de partidos. Los partidos han demostrado que no hay una guía que, mientras el gobierno siga manejando las instituciones, estará cancelada la vía democrática en este país. Estará cancelada la vía electoral. Hemos visto por años y por años, porque ellos controlan la divide, controlan el trigo, controlan las cámaras, controlan los partidos. Ahora, los partidos han demostrado que no hay un emergente.